Outriders, el Looter Shooter de Square Enix y People Can Flay, llegará el 1 de April, pero antes tendremos una demo disponible para todas las plataformas. Esa demo llegará este mismo miércoles 25 de febrero y ya conocemos todos los detalles que os explicamos en este vídeo. Comenzamos con la duración. La demo incluye todo el prólogo y el capítulo de inicio, que concluye con un enfrentamiento contra el primer enemigo alterado. A lo largo de esas secciones habrá varias misiones secundarias que descubrimos al hablar con personajes. Y cuando concluya el combate mencionado, se podrá volver a los lugares que hemos visitado para abordar nuevas misiones opcionales. En total esperar más de 3 horas de juego y además podremos jugar una y otra vez en mayores niveles de dificultad para mejorar nuestros personajes y conseguir mejor equipamiento. En esta prueba podremos jugar con todas las clases, Tecnomancer, Piromancer, Trickster y Devastator. Se podrán subir hasta el nivel 7, lo que nos permitirá desbloquear las 4 habilidades básicas de cada una y combinarla al gusto. Y conseguir 2 puntos de talento que podremos utilizar en el extenso árbol de habilidades. Además, el creador del personaje será totalmente accesible y después podemos personalizarlo aún más desde el campamento. Tendremos 6 espacios de personaje, por lo que habrá espacio de sobra para rejugar las demos varias veces con cada clase. Esta rejugabilidad nos servirá también para echar un vistazo al sistema de loot. Desmontaremos armas para mejorar otras, crearemos modificadores con los materiales y obtendremos recursos minando elementos del escenario. Eso sí, habrá un límite en el loot que podamos recoger para que en el lanzamiento no haya desventaja ante jugadores. Esto se debe a que todos los progresos conseguidos y los personajes creados en la demostración se podrán llevar al juego completo dentro de cada plataforma, es decir, PlayStation, Xbox y Steam. Además, la demo tiene multijugador cooperativo para tres jugadores, tanto en matchmaking como con nuestro amigo. Para acceder a él tendremos que acudir al terminal que habrá en el campamento. Si intentamos entrar en la partida de un amigo que esté más avanzado en la historia que nosotros, el juego nos avisará de la posibilidad de que veamos algún spoiler, pero podríamos entrar en la partida igualmente. Habrá juegos cruzados entre todas las plataformas. En esta demo está aún en fase beta, por lo que de manera predeterminada está desactivado, pero se puede activar en cualquier momento. El juego cruzado funciona entre Steam, PS4, Xbox One, Xbox Series XS y PS5. Tras el lanzamiento el 1 de abril, el crossplay también estará activado en Epic Games y en Google Stadia. También han desvelado cómo funcionará el juego en cada consola. Sobre la versión de PC hablaron hace ya una semana, así que os animamos a pasaros por la web de Vandal para conocer sus pormenores, pero os dejamos aquí los requisitos. En cuanto a las versiones de consola, funcionará a 1080p y 30 FPS en PS4, Xbox One y Xbox Series S, a 4K y 30 FPS en PS4 y Xbox Series X y PS5. Y para concluir os recordamos que Outriders estará disponible el 1 de abril en PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One Google Stadia y GeForce Now. Si queréis saber cualquier cosa más sobre Outriders echad un vistazo a los vídeos de nuestro canal de YouTube que tenéis ahí toda la información desvelada hasta el momento.